Música Muy bien, nos encontramos en la casa de Nahuel Tenaglia Jugador con pasado en Atlanta en la primera vez metropolitana Reciente pasado en Atlanta Se fue siendo una de las figuras del equipo Y actualmente con un presente muy bueno en talleres de Córdoba Donde viene de debutar nada más y nada menos que en la primera división del fútbol argentino En la Superliga, ante Colón de Santa Fe en el triunfo del cierre del año De talleres contra Colón Y bueno, lo vamos a saludar justamente a Nahuel Para, bueno, felicitarte Nahuel Y bueno, agradecerte nuevamente por recibirnos acá en tu casa Bueno Martín, muchas gracias y bueno, es un gusto tenerte acá Bueno Nahuel, qué momento, ¿no? Porque hace unos meses atrás terminaba la temporada con Atlanta El futuro era medio incierto, había algunos sondeos pero nada definido Y bueno, y hoy ya con un presente en talleres de Córdoba Contame un poco si imaginabas que esto podía suceder Sí, bueno, la verdad que estoy muy contento El sueño que tengo desde chico, como te dije la otra vez Y bueno, gracias a Dios puede coronar el año de la mejor manera De votando en los minutos contra Colón ¿Qué sentiste al momento de salir a la cancha cuando el técnico te llamó? Y la verdad que fue todo muy rápido Porque estaba haciendo una entrada en calor Y bueno, un compañero me dijo Tenés cuidado que se cayó Leo que es el 4 Y cuando miré así me estaba llamando el técnico No se escuchaba porque la verdad que Entre toda la gente no se escuchaba Y bueno, cuando me llamó salí corriendo No tuve ni tiempo a pensar nada Cuando estaba dentro de la cancha Sí, la verdad que se me pasaban muchas cosas por la cabeza Y bueno, traté de disfrutarlo al máximo Y bueno, pudimos ganar que es lo importante Seguramente, y terminando el año muy bien, ¿no? Porque arrancaron muy bien De manera arrolladora diría Después como que me armaron los resultados Pero bueno, después ahora en el final terminándolo bien Bien parados en la Superliga Contame un poco las sensaciones colectivas del equipo Sí, bueno, teníamos como objetivo terminar Cuarto, quinto Como para estar en zona de Copa Así que el objetivo principal se logró Y bueno, ahora ojalá nos podamos mantener Así podemos entrar en la Copa Libertadores Que el objetivo máximo Y bueno, si no en la Sudamericana Volviendo un poco al pasado A los inicios ya en talleres Hace unos meses atrás Contame un poco cómo fue la llegada al equipo de Córdoba Bueno, la verdad que cuando llegué el primer día Que llegaban mis compañeros Llegaron Guiñazú, Caranda, Chucupalacio No entendía nada No lo podía creer Lo miraba y parecía un nene Pero bueno, poco a poco Después me fui haciendo compañero Ya después a la semana estaba comiendo un asado En la casa de Guiñazú Eso también me giró para Para agarrar confianza con ellos Y bueno, terminó siendo un grupo excelente Nos juntábamos a comer casi siempre Y bueno, eso ayudó al grupo Y creo que adentro de la cancha También se ve que es un grupo muy bueno ¿Qué te dicen ellos? Los referentes, Caranda, Guiñazú Bueno, el Cholo El primero que se me acercó a hablar fue él Me dijo que cualquier cosa necesitara que cuente con él Y bueno, el otro día antes de jugar Que cuando dio la charla Que saluda a todos los compañeros Me dijo que si me tocaba entrar Que haga las cosas como yo sabía Y que bueno, que disfrutara el momento Habías tenido ya, bueno, concentraciones Te tocó estar concentrado en el clásico contra Belgrano Qué lindo que debe ser ese momento, ¿no? Más allá de no jugaste ese partido Pero haber estado ahí en esa previa Con el banderazo de los hinchas Bueno, la verdad que no me esperaba Estaba concentrado con el clásico Había jugado un solo partido en reserva Y bueno, cuando vi mi nombre en la lista La verdad que no lo podía creer Miré como cinco veces Porque decía la vuelta y nadie Para mí era en el clásico Hermoso Y bueno Fuimos Al otro día hubo un banderazo Creo que hubo mil personas más Y yo no lo podía creer Yo estaba todo el tiempo mirando la ventana Como la gente cantaba Bueno, hice muchos videos Y así me quedan en el teléfono Y no van a quedar adentro mío Porque son, te acuerdo Como les ha llegado para siempre Seguro Bueno, después te tocó también estar Contra Racing, por ejemplo Ya en el banco de suplentes Bueno, qué sensaciones tenés ahí en el banco En un estadio tan importante Del fútbol argentino Como la cancha de Racing Contra un rival grande también Esos momentos deben ser inolvidables Como recién contabas Sí, sí, la verdad de salir Ya hacer la entrada en calor en la cancha de Racing Miraba el cilindro que es gigante Y bueno, lo disfruté Lo disfruté al máximo Porque siempre soñé con eso Y bueno, lo estaba haciendo realidad También uno de los objetivos Uno de los sueños tuyos Era poder jugar afuera del país Tocó viajar a Chile Jugar contra el Everton Amistosos La verdad fue muy lindo La primera vez que salí del país Estaba un poco nervioso Por el tema del viaje Y todo Pero no, fue muy lindo Hicimos un amistoso contra el Everton Que es un club grande allá Y bueno, nos sirvió Nos sirvió para no estar parados Y también disfrutar Disfrutar del viaje De lo que era Chile Conocer un poco también Fue muy lindo Bueno, recién decías Que bueno, el objetivo está cumplido Por lo menos en esta parte del año De poder estar en zonas de Copa De estar ahí Expectante de lo que pueda pasar Con los equipos de arriba ¿Cómo ves el campeonato en sí? Con un Boca que arrancó muy bien Sacando una gran cantidad de puntos Ahora medio como que cayó Bueno, perdió dos partidos consecutivos Terminó el año ganando también Pero bueno, se emparejó todo De alguna forma con estas dos derrotas de Boca Sí, sí, la verdad que Boca De lo primero arrasó Y bueno, nosotros siempre pensábamos nosotros Sabemos que nosotros teníamos que ganar Porque bueno, como te dije El objetivo es entrar a una Copa Así que nosotros tenemos que sacar La mayor cantidad de puntos Y bueno, después que pase con los demás Mucho no importa Pero bueno, sirve que Boca ya se ha caído Porque la verdad que había sacado muchos puntos ¿Y tu referente en tu puesto? Hoy en día, a quién seguís Con quién te ves de alguna forma parecido Miro mucho a Dani Alves La verdad que me gusta mucho Cómo juega, cómo va el ataque Y bueno, también en mi puesto está Leo Badoi Que es un fenómeno Y como lo tengo en el día a día Trato también de mirarlo Porque lo tiene el club grande Y entonces hay que aprender Hay que aprender siempre de todo ¿Cómo se vive el día a día en Córdoba? Teniendo a dos equipos tan grandes De la provincia y también de la Argentina En una misma ciudad ¿Cómo lo vive el jugador? No, bien A pesar de que Talleres y Belgrano Allá es un Boca River de Buenos Aires No es tan apasionado Que los hinchas se llevan mal No, se maneja bien Y bueno, el día a día para nosotros es normal Vamos a entrenar Va mucha gente a los entrenamientos Eso también Para mí era muy lindo Que te vayan a ver Que te esperen afuera Que yo de chico iba a ver un entrenamiento Y vos que me moría Porque un jugador salga Frena, saca unas fotos Así que eso también Cuando salimos Y los nenes te piden fotos Es algo hermoso Muy, muy lindo Bueno, hablando un poco de Siguiendo un poco de la parte De la rivalidad En el campeonato pasado Bueno, hubo una rivalidad importante En un clásico Lamentablemente hubo una víctima Bueno, estabas en el plantel todavía Y después de eso Como que, bueno Hay una campaña importante De parte de los dos clubes De tratar de concientizar a la gente ¿Eso ayuda un poco a ese día a día Que vos deciste Hoy se vive con tranquilidad? Sí, sí Yo creo que sí Bueno Talleres tiene esas cosas también Que trata de De no generar violencia En el tema del clásico Los entrenamientos anteriores Me hicieron Me hicieron como reflexionar Que era un partido Más allá de la gente Que no teníamos que entrar En ese clima Es un clásico A matar o a morir No, era un partido de fútbol Que bueno Si podíamos ganar mejor Y bueno Si perdíamos Era un partido más Bueno Me contabas también De la parte de los referentes De lo que te dijeron ¿Qué te dijo el técnico? El día del partido Bueno Fue rápido Me dijo que Que entre Que trate de pasar ataque con criterios Pero cuando me podía mandar Que lo haga Y bueno Después que disfrute Disfrute porque Yo soñaba eso Así que Que lo tenía que disfrutar al máximo Bueno Ahora A seguir trabajando seguramente A partir del primero de enero Volver a Ya para empezar a hacer la pretemporada Y bueno Con los objetivos Obviamente De seguir de esta manera En campeonato Sí Bueno El objetivo que tenía Para este semestre Gracias a Dios Lo pude comprar Y bueno Ahora me queda Seguir peleando el da Que cuando me toque Debo hacer las cosas Lo mejor posible Obviamente Me imagino Estás mirando a la selección ¿Qué te parece El equipo de San Paoli De tanto Se habla Cómo lo ves ¿Te imaginás En algún momento Ahí? Y teniendo en cuenta La falta de marcadores De punta que hay ¿No? Hace un tiempo hablábamos De bueno Si te imaginabas en primera Llegaste a primera Recién al arranca esto Pero bueno En algún momento ¿Lo soñás? Sí Sí Como te dije En la entrevista pasada Yo creo que Todos jugadores de fútbol Sueñan Sueñan Con ponerse A celeste y blanco Y bueno Me voy a preparar para eso Tratar de cumplirlo Y bueno Si llega La verdad Que voy a estar muy Muy feliz porque Es lo que uno sueña Ponerse la camiseta Y defender al país Debe ser hermoso ¿Sos consciente Que acá en Saladizo Por lo menos Desde el Vasco La Articochea Hasta hoy Una vuelta en área No hubo otro jugador Que llegó a primera adición? Sí Sí Bueno El otro día Leí en Twitter eso Me puso muy contento Por mí Por mi familia Porque eso también Se sacrificaba muchísimo Así que estoy muy feliz Por eso Y bueno También se lo agradezco A mi mamá Y a mi papá Y a toda mi familia Y amigos Que me bancaron siempre ¿Tuviste la posibilidad De hablar con el Vasco? No No, no No le doy Pero te gustaría Sí Sí El Vasco Para mí Para Saladizo Es lo para el de Calle Así que Es un ejemplo a seguir Y bueno Ojalá que pueda hacer Todo lo que soy Seguro Bueno De Atlanta Te fuiste No sé si como ídolo Porque la palabra ídolo Es muy grande Pero como uno De los referentes Del equipo Seguramente Guardas mucho cariño A la gente de Atlanta Sí Sí La verdad que sí Bueno Me hacen llevar mensajes Siempre Que ojalá que algún día Pueda volver Y bueno Si el fútbol Quiere que vuelva Lo voy a hacer Porque salí de ahí Y al club le digo mucho Bueno Nahuel Te agradezco nuevamente Por recibirnos acá En tu casa También a todas las familias Que siempre está Recibiéndonos muy bien Cada vez que venimos Así que Lo mejor para lo que viene Y bueno Ojalá que se sigan cumpliendo metas Bueno Martín Muchas gracias por venir Y bueno Déjame agradecerle a mi mamá A mi papá Que son todo para mí Bueno El domingo pasado Se los veo a ellos Muchísimas gracias Gracias a vos Gracias a vos